Próxima estación, Tlahuac. Ningún pasajero debe permanecer a bordo. Próxima estación, Tlaltenco. Próxima estación, Zapotitlán. Próxima estación, Nopalera. Próxima estación, Olivos. Próxima estación, Tsonco. Próxima estación, Periférico Oriente. Próxima estación, Calle Once. Próxima estación, Lomas Estrella. Próxima estación, San Andrés Tomatlán. Próxima estación, Culhuacán. Próxima estación, Atlalilco. Correspondencia con línea ocho, direcciones Garibaldi, Constitución de 1917. Próxima estación, Mexicalzingo. Próxima estación, Hermita. Correspondencia con línea dos, direcciones Tasqueña, cuatro caminos. Próxima estación, Eje Central. Próxima estación, Parque de los Venados. Próxima estación, Zapata. Correspondencia con línea tres, direcciones Indios Verdes, Universidad. Próxima estación, Hospital 20 de noviembre. Próxima estación, Insurgente Sur. Próxima estación, Mixquac. Correspondencia con línea siete, direcciones El Rosario, Barranca del Muerto. Ningún pasajero debe permanecer a bordo.